Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, Argentina. ¿Cómo les va? Están a punto de ver un trabajo de telequinesía psíquica cuántica, en donde prácticamente billones de neuronas o células se reúnen para causar movimiento, ¿ok? ¿Ok? Abstracto para poder conglomerar un grupo de o una serie de resultados, ¿ok? Para que pueda fluir todo como tiene que fluir. Mucha gente me dice o me pueden preguntar, ¿por qué no lo hiciste con Patricia? No lo hice con Patricia porque había opciones. No lo hice con Patricia porque no estaba del todo seguro, ¿ok? De algunas cosas que estaban pasando. Yo creí, realmente yo creí que mi ley ganaba primero y luego que ganaba Patricia. No le di mucha importancia a eso. No me metí mucho en eso. Y la otra cuestión es de que la verdad, con todo respeto, las elecciones en Sudamérica son verdadero, una verdadera pelotudez. Entonces, van a primarias, van a primera vuelta, van a segunda vuelta, se acabó todo esto, ya estoy hasta aquí, se acabó todo esto, toda esta pelotudez de que van y van y que hacen y que cuentan los votos y que las primarias ganan uno y luego, nunca había visto eso en mi vida. Ya quiero que se termine esto. Hoy se termina esto. ¿Qué es lo que pasa hoy? Javier va a ser presidente. Javier va a tomar control de la política argentina. Están haciendo trampa los otros. Yo no les puedo decir eso. Yo no sé si estén haciendo trampa. Yo sí sé que están haciendo brujería. Hacer brujería para mí es hacer trampa. Pero yo no puedo decirles a ustedes que hay más de la mitad en Pelotulandia tratando de votar a Sergio. Yo veo eso. Yo les soy sincero. Eso es lo que veo. Y encima de todo, son unos gangsters. Entonces, ustedes tienen que contestarse esa pregunta. Yo no puedo contestar esa pregunta. Eso es totalmente irrelevante también. No importa eso. No me estén mandando cosas de que las boletas aquí, las boletas allá. Ya las boletas las agarro, las corto a la mitad, me las meto a la boca y las vomito en la banqueta. No me manden sus boletas. No me interesan sus boletas. Yo lo único que les puedo decir a ustedes es de que Javier va a ser el presidente de Argentina. Javier va a ser así como ellos saben, dormir a la gente y están haciendo todo eso. Yo también puedo hacer dormir a la gente. Yo también puedo hacer que muchas de esa gente que está con masa no salga. Yo también puedo hacer cosas. Olvídense de sus astrólogos que dicen que Javier, que Javier, si yo no estoy aquí, pierde Javier el día de hoy. Eso lo tengo totalmente, totalmente seguro. Estaba pensando en no meterme. Eso fue un milagro que yo me haya, que yo haya, que haya llegado ese video a mi, a mi, a mi, a mi escritorio. Fue un milagro, fue un milagro. No sé ni quién lo mandó. No importa, es irrelevante. Fue un milagro que yo haya visto que fue y puteó a este masa. Ok, como lo hizo, ahí fue donde yo, yo me, yo me di otra vez a Javier. No pensaba nunca que iba a pasar eso. Aquí lo tenebroso, lo terrorífico, lo maravilloso, lo asombroso es que regresé con la persona que vi al final. O sea, la persona que vi que iba a ser presidente de Argentina fue el primero que lo dije. Fue la misma persona con la que termino esta, esta, esta jornada. Se acaban hoy todas las mamadas de los, de los, de los, de los, de los, de los, este, de la basura esa que tienen ahí, como le llame, no sé, les llaman quichernistas, peronistas, lo que sea. Se termina hoy todo eso, se terminan las brujerías, se terminan los ritos, se termina todo, 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 se desmadra totalmente. Se van todos a su casa. No sé qué va a pasar después. Vamos a ver qué va a pasar después. Vamos a sentarnos otra vez aquí y vamos a organizar. O sea, depende mucho de, depende mucho de Javier. Creo que la mujer con la que está, la muchacha con la que está, es una persona que lo va a influenciar a él para que trate de perseguir a esa gente. Javier, no puedes dejar a esa gente, esa gente libre. Tienes que ir atrás de ellos porque van a tratar hasta de matarte. Una vez que seas presidente, tienes que ir atrás de ellos. Yo sé que este video le va a llegar a Javier. Lo va a ver, lo va a ver. Tienes que ir atrás de ellos, brother, y tienes que estar totalmente, totalmente en, en alineación. Con esa gente, no los puedes dejar, no los puedes dejar ir. Olvídate de que entras y se van, se van a esconder como ratas y van a estar como si no, no pasara nada. No puedes hacer eso. Tú vamos a tu país. Yo estoy contigo porque sé quién eres. Estabas embrujado. Se te han quitado muchas cosas que te hicieron. A mí, a mí me, 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 me llegó esa brujería que te hicieron. Ok, porque estaba habiendo otro tipo de persona y estabas mal. Estaba, estabas en una entrevista, te estaban haciendo un ruido y estabas mal. Estabas, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No puedo hablar. Estabas mal. Estabas, te estaban trastornando. Hay un despertar en Javier. Javier empieza a fluir. Javier empieza a florecer. Empieza a beber de la fuente, de José Fuentes. Y Javier va a estar, va a estar fluido. Javier va a ser uno de los presidentes más alineados que han tenido la Argentina. Yo no puedo decirles si es lo mejor o es la mejor. Y tampoco creo que Javier esté diciendo eso. Está, ha tenido una, un, este, un concepto muy humilde cuando está hablando en cierta forma. Porque está diciendo, lo único que quiero es que Argentina florezca, que Argentina utilice sus recursos bien. Que sea la misma Argentina a los 30. Es una persona que se refiere mucho al levantamiento económico que ustedes tuvieron. Quiere usar ese modelo y está perfecto. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que abrir mercado. Tiene que empezar. Creo que va a ser bien. Creo que Javier está consciente que nadie los va a ayudar. Ni Estados Unidos, ni, 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 ni Inglaterra, ni nadie los va a ayudar. Ya él sabe eso. Nadie va a ir allá a decirles, haz esto, haz el otro. Tiene que entrar él. Y bueno, poco a poco me imagino que van a empezar, que va a empezar a ver qué es lo que le conviene al país. Tiene una, 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 este, una, un concepto donde creo que lo va, lo va, lo va a tratar. Lo va a investigar. Lo que sea que sea mejor para Argentina. Dudo mucho que el primer año vaya a dolarizar nada. Yo creo que va a tomarle tiempo en entender qué es lo que está pasando. Difieron algunas cosas con Javier. Difieron algunas cosas con Javier, porque yo no nada más soy un pelotudo psíquico que está hablando estupideces. Tengo tres maestrías, tengo diplomas, me gusta mucho la economía. Fue estudiar un semestre de economía, fue estudiar un semestre de economía a Stanford. Hay cosas que leo de él y hay cosas que comparto mucho con él, mucho, mucho con él. Creo que tiene, tiene una, una visión aceptable. Hay cosas que no comparto con él y eso es lo bueno de tener a, de entender conceptos, porque puedes diferir o puedes no, 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 no estar de acuerdo. Pero en lo que sí estoy de acuerdo y eso es lo más importante es de que Javier no ha matado a nadie, no ha robado a nadie y es una persona buena y Javier tiene que estar ahí. Eso es lo más importante. Creo que Javier tiene otros conceptos en los que pronto se va a dar cuenta de que en dónde está o qué está haciendo. Pero Javier no va a ser mi presidente, va a ser su presidente. Javier va a trabajar para ustedes, no para mí. Entonces ustedes van a estar bien, van a estar tranquilos, van a estar fluyendo, van a estar con una, con una, con un tremendo cambio que viene ya, ya está en camino. Y estoy totalmente seguro de que si ese trabajo de psíquico, cuántico, de movimiento de vibraciones, ok, no se, no se, no se hubiera realizado. Sería muy complicado, sería muy complicado porque existe ese dormimiento. Vean lo que está pasando con los equipos de fútbol, hasta dónde llega la gente, ok, para estar haciendo eso. Si pudieran hacer la Libertadores en la fecha de votación, la harían. Estaba viendo a un niño en Río que se hizo viral su video porque estaba diciendo que vendió su Nintendo para ir a ver un partido de fútbol y no le importa nada en la vida más que ir a ver un partido de fútbol. Imagínense la estupidez de los padres que están permitiendo que sus hijos hablen así. Ustedes creen que a ese nene le importa a Javier o que a ese nene le importa, no les importa porque están primero con lo artificial, con lo sublime. Ok, y estoy seguro que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver todas esas brujerías que vienen de esa institución a las brujerías que vienen en la política. No es culpa de los fans, claro que no es culpa de los fans, pero hay mucha, hay, 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 hay muchísimas cosas que no van ahí. Está bien que sean aficionados al fútbol, pero no está bien que un niño diga yo no me importa, no me importa nada, quiero dormir en la calle, quiero. O sea, el futuro de Argentina, eso es así como los padres le están enseñando a ese niño a actuar. Eso está, es inconcebible y es por eso que están en ese, en ese, en ese desmadre que se metieron. Yo creo que Javier va a despertar a mucha gente, estoy seguro de eso, va a despertar a mucha gente. No tiene nada que ver que sean aficionados, pero sí tiene mucho que ver que sean pelotudos. Va a convertir a pelotulandia en Argentina otra vez. Estoy totalmente seguro de eso, va a abrir los ojos a mucha gente, les va a decir, tienen que entender que el proceso se tiene que hacer con todos juntos trabajando y lo va a lograr. Lo va a lograr, no me gusta lo que le están haciendo, no me gustó nada lo que estoy viendo. Yo estoy contigo, Javier, estoy contigo y si hubo un lapso en el que me alejé fue simplemente porque estabas actuando de una manera rara. Ok, de una manera rara no te veía denunciando a masa, no te veía hablando de algo, lo hiciste y ya lo dijiste, ya estás viendo que te quieren robar, ya está viendo que ya te estás dando cuenta de todo eso. Y eso es lo que yo quería ver. Inclusive llegué a pensar que estabas trabajando para ese delincuente y eso fue lo que la gota que derramó el vaso. Y ahí fue donde la verdad me caíces hasta aquí. Y ya después que empecé a ver que no era eso, que empecé a ver cómo le contestabas y que empecé a ver cómo lo enfrentaste con los huevos que lo hiciste en el debate, me compraste para siempre. Estoy contigo, estoy contigo, quiero que ganes, te voy a hacer ganar, estoy seguro que puedo, estoy seguro que puedo hacerlo, estoy seguro que vas a ser el próximo presidente de Argentina. Hoy se acaba todo ese desmadre, todas esas cosas que te hicieron, que le hicieron a Argentina, todos esos ritos, todas esas brujerías, todos. Échenme la culpa a mí, a mí no me importa, yo no tengo ningún problema. 100 billones de células en el cerebro reclutadas para hacer movimientos como el que les estoy diciendo. Vale más que 20 pelotudos que quieran aquí a venir a insultarme o lo que sea, eso no importa. Yo no tengo ningún problema con eso. Vamos a ver qué sucede. Soy muy confiado, creo que lo puedo hacer. Creo que aparte hay mucha gente que sigue a Javier. Obviamente esa gente tiene mucho que ver también, o sea, no lo voy a hacer. Vamos, no es que Javier nada más me tenga a mí. Tiene mucha gente que lo está siguiendo. Tienen que, tienen reggaetoneros, a los videojueguistas, a todos los que vinieron aquí también a insultarme. Que vayan ahora sí, que voten y voten tres veces. Si pueden. Entonces, eso es el tema. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a desmadrar. Es lo único que yo voy a hacer. Y de ahí ustedes tienen a Javier como presidente. Muchos de ustedes eran lo que querían. Muchos de ustedes no lo querían. Me estaban, estaban mandando mucha gente. No lo ayudes. Mira este, mira el otro. Ya les dije. Javier puede ir ahorita a romperle los vidrios al estacionamiento. A todos los carros de Buenos Aires en, en este, en donde sea, que esté en Quilmes, en Corrientes, donde sea. Yo voy a ayudar a Javier. Eso no afecta, no influye en nada. Estoy con mi ley. Y vamos a terminar con esto mañana. Perdón, hoy. Hoy se acaban estas brujerías. Hoy se acaba todo. Todo se termina. Hay una cosa que les dije y se los prometí. Voy a terminar con el quichernismo. Si le dicen así, para mí esto es un, el mamadismo. Eso es una, eso no es nada. Eso no es un partido político. Esos son unos ladrones viles. No tienen ni siquiera por qué estar en la política. Pero bueno, así es como trabaja eso. Hoy desmadro eso. Hoy se termina eso. Hoy se jode todo. Ok, se jode todo. Vamos a tener a mi ley como presidente de Argentina. Y eso es lo único que quiero. Que ustedes estén bien. Tengo gente que viene de Argentina, que hace muchas cosas para verme. Ok, muchas cosas para verme. Hay gente que quiero ver bien. Hay gente que ha sacrificado mucho. Ok, no nada más para, para este, para tratar de tener una conversación conmigo. Sino para poder darle de comer a sus hijos. Y para mí eso es muy importante. Cuando una persona, una madre, ok, tiene que vender cosas. Tiene que vender su reloj. Tiene que vender su carro. Tiene que vender cosas para poder tener contacto conmigo. Eso para mí es muy importante. Y honestamente no lo he visto en ningún país. Entonces, es algo que me ha movido mucho. Amo mucho a ese país. Porque lo amo. Quiero que, creo que amo a Javier. Entendí muchas cosas. Creo que debe ser una cuestión en donde no nada más es el más inteligente. Ok, entendí eso. Entendí eso. Sino que es el más, el más sensato. Es el más honesto. No se trata aquí de estar ya, ya da miedo cuando uno dice es más inteligente. Porque el ser más inteligente es el más hijo de, ya saben qué. Ok. Yo no voy a estar calificando a uno más inteligente que otro. Es el más honesto. Y para mí eso es lo más importante. Mucho más honesto. Javier no tiene comparación con Sergio. No hay ni siquiera cómo compararlos. Entonces, creo que Javier va a ser bien. Se ha preparado. Javier empezó a hablar cosas que me gustaron. Empezó a dar conceptos que me gustaron. No sonaba nada de lo que estaba hablando bien. Estaba descompuesto. No es porque haya estado mal o porque haya estado bien. Aparte, yo no sigo todos sus diálogos. Vamos, todas sus presentaciones. Yo no lo sigo. No lo sigo. Pero ahorita estoy viendo todo lo que quería oír. Todo lo que quería oír al último. En la última semana todo lo que quería oír lo estoy oír de él. Porque yo me iba a mantener neutral. Entonces, expecten eso. Vamos a ver qué pasa. Sí, va a haber cosas. Obviamente, van a estar metidos tratando de hacer cosas. Y eso pasa mucho en la política. Que mandaron a llamar al brujo de no sé quién. Que mandaron a llamar al que hace la campaña de Lula. Que mandaron a llamar a no sé quién. A todos ellos los hago un nudo y los amarro en un árbol. Y se quedan ahí. Después voy por ellos y los aviento al inodoro. Eso no tiene nada que ver. No importa quién haya llegado o qué haya pasado. Vuelvo a decir lo mismo. Argentina tiene una posición excelente con Javier. No es eso con otros países. Mucha gente dice, ¿por qué no haces eso con Venezuela? Con Cuba. ¿Por qué no haces con México? Porque no hay nada. Con El Salvador no hay nada. Están en una dictadura prácticamente. En Nicaragua no hay nada. No puedo yo hacer. O sea, se puede hacer cosas. Yo no voy a matar a nadie. Tampoco voy a usar mis dones para que le dé un paro cardíaco a Noriega. O para que se muera a Obrador. Yo no puedo hacer eso. Y no hay nada. Ok. México ya está dado. Ya les dije quién va a ser la presidenta. Ok. Venezuela no va a ser machado o nada. Ya les dije qué va a pasar. Cuba va a tener un cambio. Va a tener un cambio después. Pero qué feo que estamos ya comparando a Argentina con Narcolandia. México. Ok. Y que estamos comparando a Argentina con Venezuela. Y que estamos comparando a Argentina con Cuba. Hasta dónde hemos llegado. Entonces está muy mal todo. Está jodido todo. Quiero decirles que en México matan. Por hora están matando no sé cuántas personas. Estarían estadísticas terribles. Se los dije. Les dije que iba a haber una guerra civil en México. Y que iba a ser un desastre. Es un desastre. Huelan cabezas. Huelan. Eso quieren para Argentina. Eso va a pasar. Ok. Venezuela no tiene insumos. No tiene nada. Es un desastre. Es un desastre. El tipo no entiende nada. No sabe nada. Es otro burro como masa. Eso quieren para Argentina. Eso va a pasar. Entonces ustedes tienen que decidir hoy de qué lado están. Yo no les estoy diciendo que vayan y voten. Yo no necesito estar diciendo vayan y voten como Patricia. Patricia se hizo lo que se hizo y se acabó y todo. Hoy se acaba todo y termina todo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar más seguro de noche. Cuando termine todo esto ya sepamos qué es lo que pasó. Espero que te cuides Javier. Ok. Porque vas a ser presidente. Creo que hoy te van a decir que tú eres el nuevo presidente. No salgas mucho. Si vas a celebrar. Celebra con mucha protección. Con mucha cautela. Yo sé que vas a estar muy eufórico. Vas a estar muy entusiasmado. Todo este triunfo te lo regalo. Te lo regalo y te lo regalo. Quiero que te cuides. Quiero que tomes medidas. Va a haber gente muy enojada. Ten cuidado. Si yo fuera tú. Ok. Saldría con una protección tremenda. Chaleco de contrabalas. Gente al lado tuyo. Ok. Muy importante que construyas una valla de protección con gente. Un escudo humano. Cuando estés dando tu discurso de que ganaste. No te vayas. Se te va a ocurrir echártela a la gente por lo que más quieras. No lo hagas porque puede haber un problema serio. O sea, haces eso. No queremos verte mal. Te necesitamos sano. Necesito que Argentina esté bien. Necesito que Argentina esté fuerte. No será mucho comprar. Comprar una propiedad en Argentina. Lo he dicho siempre. Seguir haciendo mis cosas con la gente que estoy ayudando. Tal vez poner uno de mis negocios en Argentina. Es un gran país. Es un país tremendo. Es un país capitalista a todo lo que da. Y queremos que Argentina esté bien. Te necesitamos. Cuídate mucho. Vas a ser el presidente de Argentina. Te mando un abrazo cordial. Espero que veas este video. Y espero que sepas que había una brujería muy fuerte. Que la estoy tratando de quitar. Para que puedas estar tranquilo. Con energía buena. Ok. Con transiciones. De dones que se me han dado. Ok. Para que puedas limpiarte. Para que puedas estar tranquilo. Para que puedas estar fluido. Para que puedas estar bien. Y para que tu país esté bien también. Entonces te dedico a este triunfo. Y vayan. Vayan. Ustedes también con cautela. No se enfrasquen en peleas. Con la gente de masa. Si van a votar. Voten tranquilos. Y bueno. Javier. Discúlpame por esa. Esa. Parte. Quiero pedir una disculpa. Por esa parte. Que no vi. En donde estaban estos señores. Haciendo unas brujerías. Terribles. En contra tuya. En donde vi que te estabas sintiendo mal. En donde te vi. Te vi. No porque me lo haya dicho nadie. Te vi que estabas un poquito. Caído de energía. Trastornado en la cabeza. Con muchos problemas. Con mucha confusión. Ya se acabó eso. Ok. Vas a estar bien. Vas a estar tranquilo. Y a mí me confundieron también. Estos infelices. Y pensé que estabas en otra cosa. Ok. Estabas en un retraso mental. Donde no te veía como te vi la primera vez. Terminaste con todo eso. Ahora yo termino con ellos. Así es como se hace esto. Ok. Con la persona que empecé. Ok. Fue el primero que dije que ganaba. Y es el último que dice que. Termino esto. Y Javier Milay es el presidente de la República de Argentina. Ches. Bien eso para ustedes. Si no les gusta. Lo siento. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que veo. Eso es lo que vi. Y eso es lo que sigo viendo. El único problema es que me están haciendo trabajo sucio. Yo no estoy hablando de trampa. Me están haciendo trabajo sucio. Y eso no lo voy a permitir. Están tratando de pararme. Ok. Me pueden bloquear. Me pueden bloquear un poco. Me pueden hacer tropezar. Pero no me pueden detener. Voy a ir con todo para que Javier pueda ser mañana. Ok. Hoy perdón. Hoy perdón. El presidente de Argentina. Y se termine todo esto. Celebren tranquilos. Y si no les gusta. Bueno. Se van a dar cuenta que les hice un favor. Ok. Se van a dar cuenta que les hice un favor. Espero que lo entiendan. Y bueno. Si no les gusta. Como muchos. Váyanse del canal. No puedo hacer nada. No voy a cambiar de opinión. Así. Mañana salga Javier con una pistola. Y empiece a tirarle balazos al aire. En el obelisco. Y yo no voy a cambiar a Javier. Más. Ok. Ya lo hice una vez. Y miren en la mierda en la que terminaron. Si yo hubiera estado con Javier todo el tiempo. Y no lo hubieran hecho. Me bloquearon. Yo no vivo allá. Me bloquearon totalmente. Y empecé a ver a otro lado. Ahora estoy viendo. Claro. Si a mí no me. Si yo no lo hubieran hecho. Ese trabajo sucio. Eso no lo hago nada más por Javier. Lo hago por mí. Si no hubieran hecho ese trabajo sucio. Javier ganó la primera vuelta. Estoy totalmente seguro de eso. Totalmente seguro. No pasa nada de esta mierda que pasó. Pero trataron de bloquear con magia negra. Ritos africanos. Llevan gente de Brasil. Llevan gente de Cuba. Llevan gente de Venezuela. Hacen brujería por todos lados. Esa mierda no va a pasar aquí conmigo. Hoy es presidente Javier. Ustedes se van a dar cuenta. Y van a decir. Lo vi solamente con este loco. Loco. No sé cómo me quieran decir ya. Es más. No sé ni lo que soy. La verdad. No tengo ni idea de cómo llamarlo. Este loco que vino del universo. A plantarse en las cosas que tal vez no le importan. Como dice mi esposa. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Por qué te metes en lo que no te importa? No sé por qué me metes en lo que no me importa. Pero siempre he sido una persona. Deseo muchacho. Yo no soy tan muchacho. Siempre he sido una persona que cuando quiero algo. Lo tengo. ¿Ok? Quiero a Javier. Presidente de Argentina. Y lo voy a tener. Quiero terminar este año con Javier ahí. Y verlo el próximo año. Sentadote. En la. En el escritorio. De la Casa Rosada. Con toda esa basura afuera. ¿Ok? Y decir. Lo hice. Lo hice.